El gran ganador es Demichelis, porque claro, venía medio complicado, aunque me parece que River no aprovechó el equipo que puso Boca, Boca puso un equipo feo, un equipo muy alternativo, con el arquero solamente titular, y ante el poderoso River, que ya Demichelis le dio la seriedad que tenía al partido y no puso más a Simón de Cuatro, Simón de Cuatro es contra Arsenal, que no te duele la derrota contra Atlético Tucumán, con Boca no, con Boca serio, con Boca va Casco, con Boca va Herrera, entra en su día, pone otra vez los cinco mediocampistas con un solo delantero, cuando hay que ganar y el partido es clave, bueno, nos protegemos un poquito más, tiene la pelota, me parece que River no tomó buenas decisiones, manejó el partido, se veía que estaba para ganarlo, no veo el mejor Lanzini todavía, le cuesta mucho a los futbolistas venir de Europa, y Juana, qué duro que es Argentina, qué duro que es nuestro campeonato, vienen de Europa, de México y no, acá no, tienen que adaptarse otra vez, le costó al Príncipe Sosa, le costó a Piatti, Pablito Piatti, le cuesta mucho jugar al tanque Dennis, Lanzini ahora, Cavani, le cuesta, le cuesta, esto no es para cualquiera, tenés que acostumbrarte a las canchas, acostumbrarte a la presión que hay, aquel pibe de 18 y 19 no te respeta, el que te marca, entonces es más difícil, y la verdad que Lanzini no tomó buenas decisiones, Barco es bueno pero le falta gol, creo que hizo mal los cambios de Michele, más allá de que ganó el partido, si te empata Cavani, cuidado, que no te empató por un centímetro, dos, pero si te empata Cavani, creo que desarmaste la delantera, o sea, vos tenías a Rondón, que estaba siendo peligroso, y Rondón sale para que entre Borja en cualquiera de los técnicos, vos pusiste a Colidio de 9, que Colidio siempre jugó en la izquierda, tiradito de izquierda, jugó de 9 en la reserva, no en la reserva, en la octava de Boca, pero siempre lo pone de 9, de 9, no, es como poner a Simón de 4, no es el puesto, entonces, si vos ponías a Borja de 9, a Solari, que no entra un minuto, cómo no entraron Solari y Borja, ni un minuto, me parece que el equipo lo desarmó un poquito, y más allá de esto, ganó bien, de Michele dice que hablar bien hoy, porque ganó, ganó otros clásicos, jugó dos, ganó dos, achica la diferencia en el historial, ahora son cinco partidos, eran siete al principio del año, ahora son cinco, cosa que a Boca no le gusta, que le achiquen, y fue bueno el festejo para Riven en la cancha, como todo, cuando uno gana un clásico y más de visitante, que grita con la gente rival, y es el póster, yo vi un póster ayer, en el gol de Enzo Díaz, parecido al gol del Beto Alonso, arrodillado y tres que te tienen atrás, el póster del Beto Alonso es él gritando con Gorocito y el Gorrión López, Zaporiti, y Zaporiti que lo van a abrazar, ese póster de Enzo Díaz con los muchachos que fueron al córner, y también queda en la historia, Almirón tiene que hacerse responsable de que, bueno, él decidió este equipo, yo lo banco a Almirón si él decide este equipo, porque si vos decís, mirá, la verdad tengo el jueves un compromiso más importante, y esto, igual no hay que remarla, bueno, ahora celo todo el partido, pero en el segundo tiempo pusiste titulares, para ponernos en el segundo tiempo, ponernos en el primero, que por ahí arrancás ganando el partido y es más fácil, y después no me gusta a mí que hablé de robo, de que inclina la cancha, que el hábito es hincha de River porque él es un profesional del fútbol, me parece que no está bien, eso es el superclásico ahora abro el micrófono para todos ustedes River tiene líderes positivos, tiene un Enzo Pérez, que la verdad es la bandera de este River en los últimos años, yo creo que la relación está rota, y que un resultado a mí no me hace cambiar de parecer, difícilmente puedan seguir conviviendo de Michelis, Enzo Pérez, Casco y Armani el próximo año, quizás los dirigentes esperen un gesto de estos referentes, porque para la gente, los ídolos de Madrid son intocables Dicho esto, me parece que de Michelis ha sacado pecho, ha tenido crédito, pero cuando una relación se rompe, se rompe Yo no la creo, yo no me lo creo, en el mundo de la tecnología ¿Pero quién sos para no creer en un abrazo? Es una opinión personal, es una opinión personal, yo no quiero convencer a nadie Actuaron, actuaron los tipos Lo que quiero marcar es, yo no creo, no creo en el abrazo, es cierto que Enzo lo va a buscar a de Michelis Y que Casco después le toca el hombro y se abrazan con de Michelis Cuando algo se rompe, se rompe Que se maquille, que se matice es distinto River tiene líderes positivos Y el clásico para mí, lo ganaron por ellos Porque vi el partido con Vélez Y algunos no levantaron las piernas Yarros, quiero ir con River que ganó, ganó los dos clásicos del año Si perdía le quedaba lejos el año, y además pelea el torneo Porque ahora quedó segundo, creo, ¿no? Gustavo, ¿cómo andás? Sí, está segundo en su zona, compartiéndola con Huracán y con Colón Pero me parece que River lo terminó festejando en la bombonera como lo que es siempre el superclásico Un campeonato en sí mismo, lo vivió así en la previa con la salida del Monumental Y con la llegada del plantel a la bombonera, todos cantando y pegándoles a las ventanillas en el micro Con la presencia del Beto Alonso Después de muchísimo tiempo, River se lo tomó de una manera especial Sabiendo que se jugaba mucho Yo creo que esto le da un espaldarazo de Michelis Porque si en la previa decíamos que el técnico se jugaba mucho con el superclásico Bueno, al haber salido muy bien parado, esto le da crédito Es un respiro para la situación interna del plantel Y yo creo que aquí lo que ha ocurrido es lo siguiente Ha ocurrido lo que se juramentó el plantel con el técnico En una de las tantas charlas que tuvieron después de la tormenta interna ¿Qué decidieron? Antepusieron defender la camiseta por encima de cualquier diferencia circunstancial Y eso es lo que se está notando en la cancha River ayer lo jugó como una final Fue superior al rival Y me parece que en cuanto a los resultados en el superclásico En cuanto a la hegemonía que River tenía en la era gasear de los superclásicos Bueno, con de Michelis es una prolongación porque River le ha ganado a Boca Los dos superclásicos y con un valor agregado Con un técnico que fue ambicioso en los dos partidos Ante un entrenador rival que le tuvo demasiado respeto a River Primero en el Monumental y ayer en la moneda poniendo por ejemplo Un doble cuatro con la presencia del Londel En vez de priorizar por ejemplo a un talentoso desequilibrante como Ceballos Eso es lo que veo yo A mí me sorprendió que nos fue Briasco Mirá que te digo Briasco Porque vos pones de 8 a 7 a Briasco Y pones de 10 a 11 a Ceballos O podés poner, no sé, a Taborda Ese medio campo Se lo llevaba el viento Tengo todos los audios del bar, eh Sí, todos ¿Los ponemos o no? A mí me gustaría escucharlos El audio del bar del gol de Cavani Está, ¿no? El de Cavani, eh ¿Sí? A ver Fuegan la mano afuera del área Afuera del área Defensa A ver Dile dijo, eh Bueno Bueno, vamos a revisarlo A ver cuando parte la pelota con 16.50 Sí Dame Sí Cuando parte el de Boca Porque el otro es un desvío Bien ¿Sigo? No, dame el punto de contacto Dame el punto de contacto Por favor, mirá Ahí, dame a 16.50 Dame Programa Eh, para mí es el pie de aquel El pie de aquel Pero lo tengo tapado con la 16.50 ¿El pie de cuál? Del derribe que está pasado Aquel Sí Unos segundos más, Andrés, por favor Ya, acá Esto, sí Sí, un poquito más allá Tranquilo Tranquilo Ahí está el programa Un poquito más, dale Porque tiene el hombro Dale un poquito más Ok, tranquilo, ahí está Dame un minuto Paleta habla en el bar Andrés Vanca Y Merlos desde la cancha Dice Si está difícil, tranquilo Espero Sí Si se escucha un delay Ese es Reinedi El asistente 2 Ahí está, dame Ahí está Sí, dame la roja Sí El segundo El rojo con el hombro Bien Despega en la cabeza Dale Está muy fina Es línea Están trabajando Ahí no lo tengo Ahí vamos a hacer Sí Dale Ojalá dice Sí Sí Está muy fina Bueno Pero hay que, hay que Mirá Acá me toca la mano Y acá me toca la mano ¿Eh? ¿Está bien? Bien Correcto ¿Qué? ¿Qué haga eso? Me está hablando Me está hablando ¿Me pueden dejar? Bien Decime Bien Confirmado es fuera de juego Andrés Confirmado es fuera de juego Ahí está Y termina cobrando Por supuesto Marlos Yo le leo Digo esto Mirá Porque lo he dicho varias veces El VAR no está Para descubrir Las hormiguitas Y los elefantes Ahora bien A mí no me hubiese parecido bien Que le anulen el gol A Cavani A instancias del VAR Es decir Que lo hubieran convalidado El árbitro y el asistente Raineri Y que lo hubiera Invalidado el VAR Ahora Como el asistente Es el que levanta Raineri Es el que levanta Si después En la revisión del VAR Vos encontrás Una hormiguita Ahí sí lo tenés que avalar Al asistente ¿Se entiende? Perfecto Es decir Si lo convalidaban El árbitro y el asistente Y después vas al VAR Y empezás a trazar la línea Y se lo anulás Y viste Va a quedar la duda Ahora Si el asistente Tiene vista del INSE Y el tipo levanta La banderita En este caso Raineri Y después vos decís Che hay una uña Hay un pelito ¿En qué cambia? Que levante o no levante No, perfecto Lo que dice Porque el árbitro del campo Le está haciendo caso A su línea Esto es una jugada De partido O sea En el partido El línea B Que está adelantado El VAR va a buscar eso Y para mí Si el VAR se amaba Y decía Está adelantado Cavani Está mal anulado ¿Entendeme por qué? Porque estoy en contra De la regla Porque es muy finita Me parece que eso No se tiene que buscar No, yo estoy en contra De la regla, sí Claro Entonces Estoy en contra Pero En la búsqueda Tiene que ser minuciosa Porque el que levanta Se sabe que el campo Más de 50 se cobraron No es que No sé en qué cambia No sé en qué cambia Que levanta No levanta Cambia, cambia La decisión tiene que ser engancha Porque si lo decide el VAR Ponele que el asistente Hubiera corrido para la mitad Yo coincido Convalidando el gol Y está mal VAR Ahí sí podemos decir Sí, déjense Joder, están buscando Una hormiguita ¿A dónde van a buscar? Acá no lo buscaron En línea Levanta el asistente El gol tiene que buscar Esa hormiguita A mí me parece que El laburo del VAR Es igual Yo quiero marcar algo Suba, no baje la bandera Acá tenemos en la Argentina El sistema belga En el mundial Se utilizó el sistema Sema automático Que es infalible Acá hay un humano Que pulsa un botón Dime dónde Y en qué momento Vos pulsás Para saber si estás en offside No, pero tenés razón O no Por eso para mí Acompañar la decisión Y de hecho el protocolo Y la recomendación es Acompañemos decisiones Arbitrales Arbitrales Si no son escandalosas Después pulsás Un ratito antes Un ratito después Ahí Ahí Yo estoy en contra De la regla Porque siempre El espíritu del fútbol Fue que haya más goles Y en este Prohíbe Claro Que el hombro De Cavani Están offside Tiene que ser Este Anulado el gol Como fue anulado El de muchos Es que te lo digo claramente La explicación de Leo es exacta Claro Porque no se ve ni De dónde sale la pelota De dónde está tomado Si tomaron cuando salió Si tomaron antes Dónde está el cuadro Porque ahí Una milésima de segundo Modifica la posición Un cuadro no más Se deja en posición adelantada Por eso tenés contra la regla Hay que cambiar El tema del sistema Yo daría gol Yo también Yo daría gol Pero Esta jugada En el fútbol argentino Se cobra offside No, yo te digo esto No, pero pará Lo que dice Leo es otra cosa Leña llama Gustavo A ver Vos haces el gol Vos sos Cavani Yo levanto El VAR No fue a buscar la hormiga El VAR fue a determinar Si estaba habilitado o no Y encuentra la hormiga No es lo mismo que el VAR llame A mí me parece que ¿Querés que sea más crudo? Si el VAR Si el VAR Anula ese gol Sin haber levantado El asistente La banderita Es para sospechar Porque busco una hormiga No, para mí no Para mí no No coincido con él Para mí Para mí en el offside En el penal Si fue adentro o fue afuera Eso sí es diferente Porque es una línea Acá también hay una línea ¿Y quién te la traza? ¿Cuándo te la traza? Ah bueno Ustedes saben que no funcionaba el software En la igualdad de Boca En la victoria de Boca ante Lanús Entonces no confiemos No funcionaba Y fue cobrado un gol en offside para Boca Ahora, con relación al tema de Para mí no es falta de Pablo Díaz Gana lícitamente contra el Chelo Weigan Quiero marcar algo Se ve claramente que Rosa No se puede meter el VAR Sí, yo igual cuando salto Salto con los brazos No, no puedo saltar No, no puedo saltar como vos quieras Pero a mí no me toqué Bueno, pero esto es fútbol Y lo tocarte le falta Perdón No, no, no No, no No, todo contacto es infracción Pero en este caso sí Leo, no es lo mismo que yo salto Ustedes vieron la altura Que cobró Pablo Díaz Es imposible saltar con los brazos acá Igual es discutible Para mí no es falta Quiero marcar algo Para mí el gole de Díaz Para los árbitros El arriba es ilícito Se termina la fase de ataque Cuando toma contacto con la pelota Ramírez No, claro, sí, sí Ahí se termina Por eso no es revisada Digo, porque en Boca Criticaban por qué no fue revisada No, la tocó tres veces No, no, la tocó tres veces En el banco de Boca te digo Tres veces No, porque a veces no se conoce el reglamento Claro, tres veces la gente de Boca tocó la pelota ¿Lo tengo a Yarroch en línea? ¿Yarrroch? Sí, Gustavo Algunos detalles que nos dejó el Superclásico Martín de Michelis decidió no hacer declaraciones Después de la victoria Porque quiso poner en el centro de la escena A su plantel Esto claramente es una secuela De los días difíciles Que había habido River En el último tiempo Apostilla dos Enzo Pérez En el festejo del primer gol de River No sé si lo llegaron a ver Le tira un beso a Marcos Rojo Esto es una secuela De lo que Enzo Pérez Consideró en su momento un desplante Porque el capitán de River Lo llamó a Marcos Rojo Para que jugara en River Lo mismo hizo Marcelo Gallardo Obviamente terminó eligiendo Boca Pero una chicana Del capitán de River Para Rojo Que estaba en un costado No son muy amigos Yo tenía entendido que eran muy amigos Fueron juntos con estudiantes En la región argentina Pero aparte que eran muy amigos Yo tenía entendido Y uno llamó al otro Sí, pero Rojo contó públicamente Que se distanciaron Por la negativa Del central de Boca De no ir a River Y elegir Boca por sobre River Es más, yo pensé que fue una cargada Dentro de la confianza que se tienen Se rió Rojo Ahora con Gustavo Escucho otra versión Con Yarroch Un poco y un poco No puede estar Rojo donde estaba Con Figal Mirando el partido Pidiéndole al camarógrafo Que le muestre la jugada Y protestando Le protestaba al árbitro Adentro de la cancha No está jugando Lamentablemente Yo sé que es tentador Estar ahí y ver el partido Pero no se puede Como en River Que antes te acordás Que estaban ahí atrás del arco No se puede No, y cuando se armó el lío En el Monumental Después del partido Que aparecieron jugadores Que ni el banco estaban Bueno, Yarro, me voy Sí, te cierro con esto Yo vi un buen arbitraje de Merlos Que acertó en todas las jugadas Complejas del partido No tuvo interferencia En el resultado Para mí dirigió bien Estuvo a la altura del Superclásico Y después lo último Que te cierro con esto Gustavo Quedaron tocados Tres de los referentes de River Después del partido contra Boca Enzo Pérez Casco Y Nacho Fernández Habrá que ver Cómo quedan en la semana Para saber si pueden jugar El domingo Contra Talleres En el Monumental ¡Gracias! 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 ¡Gracias!